El presidente Rodrigo Chávez propone explotar el gas natural, que valoremos la explotación del gas natural. Tenemos gas natural en Costa Rica, hay muchos estudios que se han hecho a lo largo de décadas y lo que está diciendo es, bueno, abramos la discusión, abramos la discusión para explotar ese recurso natural que tenemos en el subsuelo y yo le agregaría, bueno, falta la otra parte y es, ¿qué vamos a hacer con los recursos provenientes de esa explotación? Bueno, la idea es darnos las obras de infraestructura que en estos momentos necesitamos, muchas mejores carreteras, arterias para comunicarnos de una mejor forma, aeropuertos, puertos y todo eso nos va a permitir a todos vivir mejor, ser más competitivos para atraer más inversión y atrayendo más inversión va a haber más empleo para todos y vamos a vivir mejor. ¡Gracias!